Coche a la Vista, es presentado por Personal. Cuando haces más, tenés más. Fin de semana de actividad motor en el Autódromo Rubén Dumot de Capiatá. Llega un clásico del calendario del Campeonato Nacional 2018, el Peto Brass Super Prime Prechaco, a disputarse este domingo 2 de septiembre. La competencia, que será la cuarta válida del certamen 2018, llega con novedades importantes con el anuncio de varias atracciones y presencia de pilotos, como Víctor Galeano y Agustín Alonso Zapac, quienes pilotarán sendos por Fiesta R5. Asimismo, el legendario Toyota Celica ST185 estará rodando a manera de exhibición a los mandos de Marco Darío Galante, además de contar con otras atracciones con la presencia de autos históricos. El programa oficial señala que hasta hoy rige el periodo de inscripciones, en tanto que desde mañana sábado comienzan las actividades con la verificación técnica de los autos y el reconocimiento del trazado. El domingo el arranque de la carrera está previsto para las 9 horas, con un costo general para el público de guaraníes 30.000. Los menores hasta 12 años no pagan por el acceso. Ya está hecha la convocatoria para la presentación oficial de la máxima prueba del automovilismo nacional, el Peto Brass Transchaco Rally 2018. En efecto, los organizadores del Touring y Automóvil Club Paraguayo informaron que este martes 4 de septiembre, a las 20 horas, se realizará el lanzamiento de la edición 45 de la carrera más importante del año. La sede para dicho evento será el Salón Medallistas Olímpicos del Comité Olímpico Paraguayo en la ciudad de Luque. Como ocurre tradicionalmente, se dará a conocer todos los detalles de la competencia, como el itinerario, por ejemplo, muy esperado por los pilotos, equipos y aficionados. Andrea Lafarja sigue dando que hablar en el desafío Ruta 40, una de las pruebas más difíciles del campeonato de Rally Cross Country argentino y mundial. La única mujer en la competencia seguía al frente de la categoría T1 Diesel, a bordo de su Toyota Hilux Proto y en muy buena posición en la general de autos. En cuanto a Blasapac Hijo, se mantiene entre los 20 primeros de la general en la categoría de las motos. Coche a la Vista, es presentado por Personal. Cuando haces más, tenés más. Tener internet de 50 megas en tu casa, te sirve para que aproveches la maratón de tu serie favorita en Netflix, aunque la hayas visto 11 veces. Para que tus hermanitas vean todos los videos de Pajaritos a Volar, para que tu mamá vea a Luismi sin parar y para que tu papá vea la repetición de los partidos en YouTube y te sigan sobrando todos estos megas para lo que se te cante. Llegó internet tamaño familiar. 50 megas por 199.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000 o marca asterisco 456 desde tu celular. Hacé más con personal. Representante Nuestra Cerco de la Vista Paladar Tener internet lateral. Casi que se merchantaría muy bien, en aquella En aquella